Ay, hermosa, muy linda. ¿Y qué ha comprado? Ah, dos libros. ¿De qué? Infantiles, novelas. Infantil y otra novela. ¿Para regalar o para usted? Uno para mí. Otro para regalar. ¿Le gusta? ¿Siempre viene a la Feria de Arlímpicos? Siempre vengo, sí, sí. Muy linda. ¿Cómo ha visto la organización este año? Ah, hermosa, muy linda. Muy bien, la verdad que recontentos. Arrancamos el miércoles. Ya tuvimos varias ventas desde el miércoles, lo cual es importante. Nos habla de una mayor fluctuación de público. Bueno, hoy ya, el día viernes, ya se empieza a ver un poco más. Como siempre pasa todos los años, viernes, sábado y domingo se espera la mayor afluencia. Y la verdad, contentos porque, bueno, en el día de ayer, el jueves, presentamos Buenos Aires Indígena con un muy buen marco de público. Se está, le está yendo muy bien a ese libro. Así que, bueno, muy contentos en general. Bien, así que buenas expectativas y hasta el domingo aquí presentes. Exactamente, buenas expectativas. Y el domingo también tenemos presentación del libro infantil, de una línea incipiente que estamos transitando con la editorial, Disparacuentos, que nace como un proyecto audiovisual. Así que va a estar muy interesante porque van a estar los chicos que contaron los cuentos, va a estar Nico Vilela que hizo las ilustraciones. Y va a haber alguna prueba de realidad aumentada, que es algo distintivo que tiene el libro. Así que estamos muy entusiasmados con eso también. Muy bien, muy bien. La gente tiene ganas de adquirir libros. Los precios son muy buenos. Y nosotros trajimos los libros de Hudson. Todos los que están acá arriba, algunos como este, Las aves de la Pampa perdida. Y el famoso Ayalejos, el Ombú, la Tierra purpuria, Días de Ocio en la Patagonia. Bueno, todos los libros que nos representan. En especial el Ayalejos de hace tiempo, que se cumple en 100 años. Hay una muestra en la Biblioteca Nacional. Y es un libro representativo de cómo era la vida a mediados del siglo XIX en la Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Vemos muchos niños aquí por el stand. Sí, tenemos también buen material didáctico de aventuras, de lecturas, de actividades para colorear. Bueno, el libro sigue vivo. Se llama Nia Ediciones y vendemos un poco todo lo que es cómics. Bien, bueno, ¿cómo viene hasta el momento las ventas, las consultas? Bien, bastante bien. La feria siempre trae mucha gente. ¿Algún cambio respecto del año pasado? No, más o menos igual que el año pasado. Bien. Bueno, ahora también se viene el Día del Niño, así que lindo para poder comprar y regalar algún cuento, algún libro, algún cómic. Sí, y más que nada nosotros tenemos todo para chicos, así que... Bien. ¿Y hasta el domingo a qué hora? Hasta el domingo a las 10 de la noche. Y nosotros estamos ofreciendo en este stand mini libros, más que nada, tenemos souvenirs personalizados, tenemos libros en variedad, en varios tamaños, tenemos llaveros de mini libros, pines, para pintar con actividades, de todo un poco tenemos. ¿Cómo vienen las ventas hasta ahora? Bien, bien, van muy bien. Están perfectos, sí. ¿La organización de este año, las charlas, la gente que dice? No, se emocionan, se asombran por el tamaño de los libros y la letra. No, se quedan muy lindos y los llevan mucho para regalo. ¿Cuál es el que más sale hasta ahora? Y hasta ahora están saliendo mucho los principitos. Los principitos son los alicias, sí, los clásicos son los que más se venden. Y nos gusta venir todos los años porque siempre hay novedades. ¿Ha comprado algo ya? Ahora no, pero... ¿Está mirando? A veces hemos llevado, sí, estamos mirando primero y después. ¿Qué tipo de libros busca, literatura? Me gustan muchos de historia, historia o literatura también. ¿Qué le ha parecido la organización de la feria este año? Está muy bueno, sí, está muy... Hoy hay mucha gente, a pesar de que es un día de semana. ¿Ha estado en alguna charla también, en alguna presentación de algún libro? No, en charlas no, porque prefiero mirar los libros primero. Ya van varios años que venimos. ¿Cómo viene este año el balance? Bien, bien, a comparación de otros años, un poco peor, pero bueno, en todos lados se ve ese balance. Pero bueno, tratamos de que se siga haciendo bien. Se viene, consulta y después por ahí le tarda un poco más en comprar. Exactamente, primero viene, consulta y ve, da varias vueltas, compara precios y después viene a comprar. ¿Tienen la promoción del Banco Provincia ustedes? Estamos adheridos a la promoción del Banco Provincia, que bueno, es de mucha ayuda, por supuesto. Con esa ayuda. ¿Cuáles son los libros que más salen hasta el momento? Los clásicos, los libros para chicos, todo ese tipo de libros para colorear. Se apunta siempre a lo infantil porque es lo que más se vende. ¿Cuáles son los libros que más salen hasta el momento?